Sabéis vosotros chicos que sois los anfitriones, los anfitriones de Turre, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, para luego poderlo poner, vamos a darle la bienvenida a la Villa de Turre, a Turre, a nuestro pueblo, a todos los equipos que son 32, 15 o 16 aquí en Turre. Entonces vamos a darle, entre todos, la bienvenida a todos los que han venido. Venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Bienvenida o bienvenido a la Villa de Turre, ¿vale? Venga, fuerte. ¡Bienvenido a la Villa de Turre! Bueno, pues estamos aquí con un equipo que acaba de llegar en breve instante del Club Deportivo Algar. ¿De dónde? Pero con más ánimo, con más ilusión, es que no estamos contentos. Muy bien, así, ¿cuándo habéis llegado? Ayer. Ayer por la mañana. Pero, ayer por la mañana, ¿pero qué pasa? ¿Ayer viernes no fuisteis al cole? Vaya tela, vaya tela. Bueno, habréis aprobado todos, ¿no? Bueno, ¿quién es el pichichi del equipo? Tú. Vale, pero el pichichi necesita el apoyo del resto, compañeros, porque somos un equipo, ¿verdad? Bien, y todos los equipos tienen un grito de guerra. Nosotros tenemos un grito de guerra. ¡Venga, vamos al centro, vamos a hacerlo! ¡Venga, vamos a ello! Estamos organizándonos. En el cielo manda Dios, en el malo marinero, en el malo marinero, y en los campos españoles, y en los campos españoles, el alga y sus leones, el alga y sus leones, si gano bien, si gano bien, fenomenal, fenomenal. ¡Pero si pierdo, lucha hasta el final! ¡Pero si pierdo, lucha hasta el final! ¿Qué pasará? ¡Qué pasará! ¡No lo sabré! ¡No lo sabré! ¡Pero en el campo todo lo haré! ¡Pero en el campo todo lo haré! ¿Cómo? ¡Pero en el campo todo lo haré! ¿Qué vamos a ir, chicos? ¡Tolos, todos, todos! Pues ahí lo tenemos, Club Deportivo Algar de Cartagena, como bien lo dicen hasta el final, gane no pierda, un fuerte aplauso para ellos, sí señor, ánimo, ahí lo tenéis. Ya estamos, ya estamos, nos encontramos con uno de los que yo creo que de los grupos más numerosos, 16. ¿Cómo os llamáis vosotros? Almantur. Almantur, ¿y venís de...? Almanza. ¿Y dónde está Almanza? ¡Albacete! ¡Pero fuerte que se oiga! ¡Albacete, grande! ¡Albacete! ¡Muy bien, así me gusta! ¿Cuántos hoy? ¡16! ¡Bien! ¿Quién es el Pichichi? ¿O hay varios? Hay varios, bien. Y el portero, vemos uno por aquí, tenemos varios porteros, muy bien, pero aquí somos un equipo, ¿verdad? Venimos a ganar. Todos somos importantes, uno solo no podría jugar porque perdería, ¿verdad? Bien, y todos los equipos tienen un grito de guerra. ¿Lo tenemos? ¡Venga, vamos al centro que tenemos que entrar! ¡Venga! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Almantur! ¡Joder! Muy bien, pues ahí los tenemos. Almanza. Bueno, pues estamos aquí con la Unión Deportiva Almería. ¿Qué, cómo estáis? ¡Bien! ¿Cuándo habéis llegado? Ayer. ¿A qué hora? A las 6. O sea, que vosotros sí fuisteis ayer a clase, ¿no? Sí. ¿Sabéis que los que vienen más lejos no fueron ayer a clase? Sí. ¿Eh? ¿Qué os parece? Le decía yo. Una hora antes. ¿Y ya está, no? A ellos. A ellos viven de algo. Vienen de todos los sitios, vienen de todos los sitios. Yo no fui a clase. ¿Y eso? ¿Qué estabas entrenando? No, yo iba de aquello, me despedí el jueves. Ya te despediste de todos los compañeros. Bueno, eh, os iba a preguntar, ¿quién es el piscici del equipo? Por ahora. Bien, bien. Tenemos varios, ¿no? Tenemos varios. Porteros tenemos dos, o sea, bien, bien. Bien, lo tenéis todo claro. ¿Cómo ha sido el partido anterior? Muy bien. ¿Estáis contentos? Sí. Empezó perdiendo, pero... Pero habéis remontado, ¿no? Muy bien, yo es que no me entero de nada. Estoy aquí con esto y no me entero de nada. Bueno, eh... ¿Me habéis dicho que sois cuántos? 12. 12, perfecto. 12. Un equipo muy importante y como le estamos diciendo a todos, uno solo no puede jugar, ¿verdad? Uno solo perdería el equipo. Uno solo no puede jugar. Uno solo tiene mucha técnica, pero con todo ganamos. Efectivamente, tenemos que ser un equipo y como todos los equipos tenemos un saludo, un grito de guerra, que vamos a hacerlo ahora mismo, aquí, para todos. Venga. Dale, Gabito. Gabito, dale, 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 dale. ¡Vamos, vamos! ¡Almería eres mi vida! ¡Mi vida, mi vida! ¡Por eso yo te adoro! ¡Te adoro, te adoro! ¡Siempre estaré contigo! ¡Vivo, contigo! ¡Ah, sí somos nosotros! ¡Nosotros, nosotros, nosotros! Ahí lo tenemos, Unión Deportiva Almería. Mucha suerte, muchas felicidades. Salimos. Bien, nos encontramos con el Granada Club de Fútbol, ¿no? ¿Era así? Sí. ¿Cómo era? Granada Club de Fútbol, lo mismo. ¡Qué fino, no pareces de Granada! Pues sí, digamos, no. Soy de Granada, como bien ha dicho, Granada Club de Fútbol. ¿Cuántos hoy? 11 ¿Cuándo habéis llegado? Pues ayer ¿A qué hora? A las 6 O sea que vosotros sí fuisteis ayer a clase, ¿no? Sí No, yo no, no ¿Otros que no fueron ayer a clase? Es que me han dicho los que vienen más lejos Desgraciadamente sí Pero las notas, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Quiénes son los pichichis del equipo? Este ¿En tus manos encomendamos el espíritu? Delantero Delantero, pero somos un equipo Tenemos el portero aquí Tú lo mismo Tienes que parar todo lo que te venga Y que no me escuchen en mi casa Pero Copón, tienes que pararlo todo Bueno, y vamos por último Que un equipo solo Una persona sola no puede ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú pones a uno solo Contra un equipo y pierdes Y pierdes Somos un equipo Somos un equipo ¿Y un equipo qué es lo que tiene? Un grito de... No, no lo digas Un grito de guerra ¿Tenemos grito de guerra? Vamos a ello Todos al centro, venga 1, 2, 1, 3 ¡Este grado! ¡Oé! Ahí está Sencillo, claro Pero ese Granada ¡Oé! Bien, pues nos encontramos con el Águilas Club de Fútbol Que viene de dónde? De Águilas Pero más fuerte que se oiga ¡Águilas! Bien ¿Cuántos hoy? 14 ¿Cuántos hoy? 14 ¿Por qué? Porque tú has venido también Es que estamos diciendo 14 Pero también ha venido él Bueno ¿Quién es el pichichi del equipo? ¿O los pichichis del equipo? Bien Aquí tenemos Raúl tenemos también ¿Dónde tenemos al portero? Que no lo veo Lo tenemos aquí detrás Bien Y lo que estamos hablando con todo No le des la espalda a la cámara Un equipo O una persona No puede jugar solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que jugar en equipo ¿Y por qué en equipo? Uno solo no se lo va a llevar todo Bien Entonces un equipo tiene que ser un equipo ¿Y por qué un equipo? Porque uno solo no podía jugar No podía ganar ¿O no? Bien Perfecto Y entonces un equipo como vosotros Tiene que tener un grito de guerra ¿Lo tenemos? Sí ¿Lo hacemos? Sí Venga, pues vamos a ello Vamos a hacerlo Venga Todos al centro Todos al centro Raúl Raúl Venga Cuando queráis Que somos Un equipo Somos él Muy bien Pues ahí lo tenéis El Águilas Un equipo Como bien han dicho Somos un equipo Adelante Bueno, pues estamos con Martín Morales El alcalde de Turre Recién 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 La semana pasada Lo hablábamos Estábamos aquí la semana pasada Cuando estabais allí Pues Tomando el cargo de posesión Enhorabuena Martín Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues nos encontramos aquí En este Garrucha Cup 2015 Creo que ayer estuviste en la presentación La verdad que no fui Todo el mundo me lo está diciendo Tú mismo me mandaste una foto Creo que espectacular lo de ayer Espectacular Ver ahí a 32 equipos Concentrados Venidos de toda España Los equipos y sus familias Que vienen a conocernos Vienen a disfrutar De nuestro De nuestro clima De nuestro campo De nuestro juego Y de nuestra bienvenida Es una oportunidad única Para vender nuestro Nuestro municipio Y nuestra comarca Efectivamente En Levanta almeriense Más de mil personas Mil personas Que han venido a jugar Más de 700 niños 32 equipos De todos los puntos de España Bueno, ahora mismo Está jugando el Tourre Está en el descanso Nuestro equipo Hemos hablado un poquito Con ellos Hemos hablado con el míster Y bueno, pues Es un equipo Que no es que esté en desventaja Pero bueno Hay distintas edades Porque la cantera todavía Tenemos que fomentar más Esta escuela de fútbol Martín Efectivamente Queremos poner Todos nuestros esfuerzos Para que la escuela De fútbol Llegue, bueno Pagando también A entrenadores Dándoles medios Aumentando todo Para aumentar el rendimiento De nuestros niños Y también para que se apunten Bastante más Tenemos que dar Muchas más facilidades Para este deporte Y para los demás Queremos fomentar el deporte Que es muy importante Pues sí ¿Qué más proyectos así A priori, no? Porque hemos hablado también Con la concejal Recién incorporada También de deporte Pero así a priori Que en el tema de deporte Que me dice el alcalde de Turre Pues queremos que incremente También se incremente La participación En los deportes Que ya están establecidos Y en nuevos deportes Que nos sugieran Los mismos vecinos Y también les vamos a apoyar Con medios Y con infraestructura Del ayuntamiento Para que sean capaces De practicar deporte A cualquier hora Y otros tipos de deportes Que también No son tan mayoritarios Como el fútbol Pero también para fomentarlos Sí, tenemos unas instalaciones La verdad Que bastante decentes La gente está hablando Muy bien de este campo Es verdad Que necesitamos jugar más Jugar más Pero la gente está muy contenta Tanto el equipo técnico Lo están comentando Que se está jugando muy bien Martín Que me muevo De lo nervioso que me pongo Objetivo Objetivo Primordial Que no se pierda Este torneo Este campeonato ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a conseguir? ¿Lo has pensado? Supongo que sí Porque ayer Estarías dándole mucha vuelta Al asunto Efectivamente Viendo la realidad De lo que ha podido pasar Lo que han sido capaces De conseguir Esta organización Nosotros queremos Que esta organización Se quede aquí Y este evento Permanezca aquí para el futuro Para los próximos cuatro años Y siguientes Que esto sea un evento Que se establezca en Turre Que se establezca en Levante Martín Más de 11.000 visitas El vídeo que hicimos Así Corre corriendo Porque nos interesaba Que se viera el evento De la semana pasada Más de 11.000 visitas Que Turre Se habla por muchos municipios Por muchos pueblos Por muchas ciudades españolas Martín Te deseo muchísima suerte Que sigas apoyando El deporte En este caso Y bueno Y todo lo que nos conlleva No sé si quieres añadir algo más O quieres invitar a la gente Que nos pueda ver Porque es La gente que vuelva a su casa Durante toda esta semana Supongo que se meterán A ver estos vídeos Que estamos haciendo Sobre todo con los niños Si quieres volver a decirle algo Volverlo a invitar Sí Ayer le ofrecía En la presentación A todos los asistentes Que había muchísimas personas Allí reunidas Que Estaban en el paraíso Que estaban en una tierra Que agradece Que vengan visitantes Que somos muy hospitalarios Y le invitábamos a volver A venir cada año Y a volver En plan turista Y que conocieran Nuestro restaurante Y que conocieran Nuestros servicios Así que De nuevo me reitero Para todos los que nos estén Escuchando Que nosotros Le esperamos con los brazos abiertos Y sí Y vamos a luchar Por ese Se me ocurre así Ahora mismo Ese Levante Cup En Turre Por supuesto Como sede también Levante Cup 2016 Vamos a ello Martín Por supuesto Lo vamos a conseguir Lo vamos a establecer Vamos a hablar con la organización Y lo vamos a conseguir Pues vamos a ello Muchísimas gracias Martín Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!